Noticia de última hora, si tienes un Huawei, tienes que saber esto. En los últimos días, todos los que tienen un teléfono Huawei se han visto muy preocupados al saber que por órdenes del presidente Donald Trump, todas las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con esta empresa china, ya que supuestamente han acusado que Huawei, con sus aparatos y dispositivos que venden a los gobiernos, empresas y personas, espían y roban información, y se la entregan al gobierno de China, aunque esto no está comprobado. Y según expertos, este veto es más por la guerra comercial que vive China y Estados Unidos, ya que actualmente están luchando para quedarse con el lugar de primera potencia mundial. Y es que hay que dejar algo muy en claro, Huawei es la empresa más importante de China, la cual genera millones de empleos en el país, y mete millones de dólares a la nación asiática. Ahora bien, esta orden de Trump hizo que empresas como Google rompieran relaciones con Huawei, y de esta manera se ponía en duda que los dispositivos y teléfonos de Huawei no tuvieran actualizaciones de su sistema Android, y así quedaran desprotegidos de ataques de virus nuevos y errores del sistema. Es así que casi de inmediato, muchas personas pensaron vender su Huawei, ya que tuvieron preocupación a que en poco tiempo estos aparatos se quedaran obsoletos. Es así que era mejor venderlos ahora que servían, a después que ya no, y nadie los quisiera comprar. Por si esto fuera poco, Huawei también tenía problemas, ya que para sus dispositivos nuevos, ocupaba piezas y servicios de empresas estadounidenses, y con el veto ya no podían adquirirlas. Es así que el futuro de Huawei se vio muy oscuro, pero entonces el gobierno chino y varias empresas del mundo, entre ellas estadounidenses, salieron en su defensa, y presionaron al presidente Trump. Aún así la situación de Huawei era muy complicada, pero tras semanas de incertidumbre, ataques y rumores, Donald Trump acaba de dar fin al veto interpuesto por su gobierno hacia Huawei. Y es que el presidente de los Estados Unidos ha confirmado que las empresas de su país podrán reanudar la venta de sus productos, servicios y tecnología al fabricante chino. El presidente Trump lo declaró de esta manera, enviamos y vendemos a Huawei una enorme cantidad de productos que forman parte de lo que fabrican, y yo he dicho que eso está bien, seguiremos vendiendo esos productos. Es así que en los próximos días habrá más negociaciones, donde Estados Unidos y China intentarán poner orden en esta guerra comercial que se está viviendo, y de la que Huawei solo quedó en medio. De esta manera parece que la empresa Huawei por fin está tranquila, ya que podrá seguir usando tecnología, servicios y productos estadounidenses. Sobre todo los servicios de Google, que ha sido una de las mayores preocupaciones tras esta polémica. Aunque claro, el daño a la empresa china al parecer ya está hecho. Y es que según cifras oficiales, sus ventas de smartphone cayeron un 40% en los últimos días. Sí, muchos no querían comprar uno por el temor de lo que sucediera. Este golpe fue muy duro para Huawei, ya que se calculaba que tal vez en este año se convertiría en la empresa de smartphone a nivel mundial número uno. Bueno, rebasando así a Samsung, pero no, parece que esto no será así, o mínimo no durante un tiempo, hasta que por fin se sane bien esta polémica. De esta manera, si tú tienes un Huawei, debes de estar tranquilo. Tu teléfono ya no tendrá problemas de actualización, y no quedará en poco tiempo obsoleto, y volverá a subir de valor, ya que por la polémica había caído. Aunque tú tal vez ni siquiera te habías dado cuenta. Sí, si tenías un Huawei, habías perdido dinero, pero ahora ya lo recuperaste. Aún así, según expertos, Huawei empezará a tomar precauciones, y comenzará a buscar reemplazos para la tecnología, aplicaciones, programas y piezas estadounidenses, las cuales le sirven mucho, y las intentará reemplazar por creaciones propias, y así no verse acorralada otra vez. Mientras tanto, tú siéntete tranquilo con tu Huawei, y si estabas pensando en comprarte uno, hazlo. Ya todo ha vuelto a la normalidad. Espero que esta noticia te haya ayudado. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta el horror, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.